Estamos grabando el inicio de la tercera posada que dona la familia Rosas, Mirafuentes e Hijos en este día maravilloso, el domingo 18 de diciembre del 2011. Se acompañan a toda la familia, todas las familias que en esta plena se acompañan. Estamos grabando los peregrinos del niño de barrio, estamos acercando para grabar el estandarte. También los peregrinos que en esta ocasión nos hacen el honor, el grande honor de visitarnos aquí en casa de la familia Rosas, Mirafuentes, esta tercera posada obsequiado, con muchísimo gusto y con mucho amor para el niño de barrio. Y con gran amor los esperamos en este día especial, toda la familia Rosas, Mirafuentes e Hijos. Íbamos caminando, vemos a todos los familiares. Llamamos a la familia Chiquitilla. ¡Viva la familia Chiquitilla. ¡Viva la familia Chiquitilla. ¡Viva la familia Chiqui! ¡Yauda la familia Chiquitilla! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios. Gracias. 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 Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Gracias! 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 Pero yo voy filmando No hay quien firme y todo no puedo hacer todo yo le digo tío David Lleva la canasta, ¿está aquí a David? Lleva la canasta, ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.